Oye bebé ¿Qué? Espera, ¿por qué estás manchado de labial? No sé, ¿por qué? ¿Por qué estás manchado de labial? Yo no soy manchado de nada ¡Investigamos! No hombre, Bernie es su hermano No, la neta es que Javi no creo que sea ¿Cómo? ¿Es el mismo color, Karen? Bueno, déjame checar Ese color no es A ver, ¿pero qué?